Tú decides 2019 Gracias Javier, efectivamente está con nosotros Edgar Jacome, candidato a la alcaldía de Quito por el partido Adelante, Ecuadoriano Adelante, con quien lo logremos en los siguientes minutos pero antes de iniciar esta conversación veamos el perfil de nuestro invitado. Adelante Nos acompaña Edgar Jacome, candidato a la alcaldía de Quito por el partido Adelante, Ecuadoriano Adelante Es empresario quiteño con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y turístico Docente universitario y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar Experto en control contable y tributario con mención en economía y finanzas Ha asistido a múltiples talleres de trabajo en el exterior en la Comunidad Europea, Medio Oriente y África Es emprendedor desde 1999 con gran capacidad de manejo gerencial Ha trabajado en varias empresas privadas como Eco Universal y Mega Cambios Parte del perfil de la hoja de vida de Edgar Jacome, nuestro invitado en esta mañana Bienvenido, gracias por estar con nosotros Buenos días Fernando, gracias ¿Qué es lo que propone para Quito? Bueno, un cordial saludo a la audiencia y un placer estar aquí Bueno, proponemos hacer un cambio radical realmente y más bien poner a esta ciudad en orden La ciudad está altamente desordenada, el problema es ese principalmente Desorden en la recolección de basura, desorden en la gestión del transporte Desorden en toda la integralidad del municipio como administrador de la ciudad Así es que lo que proponemos es con nuestro proyecto Quito vuelve a soñar Poner en práctica un proyecto de desarrollo y un proyecto de innovación Que es el único proyecto que está programando una administración municipal hacia el futuro Pero por ejemplo, en el tema de la recolección de basura, ¿qué es lo que más le conviene a la ciudad en este momento? Bueno, el plan ecológico sostenible que es parte de nuestro cuarto eje del proyecto Quito vuelve a soñar Hace una propuesta integral en el tratamiento de residuos sólidos y líquidos Quito no solamente tiene un problema de recolección de basura Porque si es que pensamos quién va a recoger la basura Estamos tratando de solucionar solo una parte del problema Así es que hay que solucionarlo en sentido integral Recolección de basura, tratamiento de los recursos y aprovechamiento de los recursos basura Nosotros hemos cambiado ese concepto problema El político habla siempre del problema de la basura Nosotros los innovadores, los administradores y quienes hacemos proyección a futuro Lo que estamos haciendo es generando una propuesta, una oportunidad a través de la basura Quito produce 2.300 toneladas de basura Y hay que aprovechar ese gran flujo de recursos sólidos para generar recursos económicos para la ciudad Esos son los ejes, o sea, el tema de la basura son dos ejes interesantes Es decir, aprovechar estos residuos y convertirlos en energía Pero, ¿qué pasa con la ciudadanía? Porque la ciudadanía también tiene que comprometerse en esto Que tiene que sacar la basura a su debido tiempo Distribuir o dividir la basura orgánica y inorgánica Es decir, ¿hay alguna propuesta sobre eso? Por supuesto, el Plan Ecológico Sostenible hace primero una definición integral del problema Para apuntalar sus soluciones Primero invertir un presupuesto del municipio para hacer una difusión y una socialización Ahí tendrán que actuar todos, incluidos ustedes, los medios de comunicación Porque vía ordenanza todos tendremos que involucrarnos Haciendo esta difusión del proyecto de solución de la basura hacia recurso Es decir, desde el origen, desde la casa, desde las industrias, desde las oficinas Tener una selección adecuada a la basura Una vez que seleccionamos adecuadamente Y en esta gran campaña de difusión donde participamos todos Recordemos, tres millones casi de habitantes en Quito son más que un alcalde Así es que hay que generar esta propuesta Esto no lo soluciona un político Lo soluciona un administrador, un gerente o un planificador Entonces, en ese sentido, hacemos una selección adecuada con la gran difusión Todos nos involucramos en el proyecto El municipio lo recolecta Potenciamos a esas empresas como Emaceo y Emgirs Hacemos una alianza público-privada Y colocamos la basura ya no en una quebrada Porque eso es lo que va a pasar después del 2020 Que el INGA va a estar lleno Así es que lo que proponemos para solucionar también un problema ambiental Es construir dos grandes plantas de tratamiento de recursos Ancladas a las dos grandes plantas industriales Para generar energía Abastecer estas plantas o plataformas industriales Donde vamos a reubicar a la industria del carcelén Que está, de cierta manera, contaminando el sector Y hacer un llamado a esa gran inversión de esa industria local E internacional que está buscando un espacio Al darles un abastecimiento energético gratuito O a bajísimo costo Apoyamos a que el costo del producto terminado Baje el precio Impulsamos la inversión extranjera y la local Y sobre todo impulsamos el empleo Que es uno de los déficits Perdón Que tiene la ciudad de Quito Vamos a compartir esta entrevista Con consultas de estudiantes universitarios Adelante Los universitarios preguntan ¿Qué propondrían como acción temprana para mejorar las vías? ¿Cuál sería su mejor propuesta para poder resolver este problema Que es para todos los quitaños? ¿Qué problema de la vialidad y la movilidad en la ciudad? Bueno, Quito demanda soluciones inmediatas Nuestro proyecto Quito vuelve a soñar Propone primero inicialmente Hacer una reingeniería de tránsito En esa reingeniería Poner en funcionamiento el sistema de semaforización inteligente Con eso generamos mejores flujos Solucionamos inmediatamente el problema del tránsito Eliminamos entre otros grandes problemas que tiene la ciudad de Quito Es el peaje del túnel Guayasamín Es un atentado, es un corcho Ni siquiera es un cuello de botella O sea, eliminar ese peaje Hay que eliminarlo, porque realmente es un atentado a la movilidad de la ciudad ¿Y qué va a pasar con los recursos que se dejan de presidir por ese peaje? Es que hay... Por el alto flujo que existe, ¿no? Claro, Fernando, hay propuestas innovadoras Esto es cuestión de organizarnos nada más Y de poner a un planificador a manejar el proyecto Es decir, poner un peaje electrónico En las placas de los vehículos se pone un chip Y quien pasa por ahí electrónicamente tiene O es materia de cobro del peaje Así es que esto no lo estamos inventando nosotros Se ejecuta en otros países En otras ciudades que tuvieron problemas de esta naturaleza Y gestionaron estas propuestas innovadoras Así es que hay que solucionarlo Quizá uno de los temas... Permítame, Fernando Y luego, una propuesta interesante Es retirar a los agentes de tránsito de las esquinas Que lo que hacen es replicar lo que hace el semáforo Y con esa gran infraestructura de semaforización inteligente Mejorar el tránsito de Quito Y otra de nuestras propuestas es, obviamente, la eliminación paulatina del pico y placa En primera instancia entrarán en este proyecto Todos esos vehículos alternativos Por ejemplo, las motocicletas Soy motociclista y sé que la motocicleta No genera el tránsito, el tráfico que genera un vehículo Pero no es difícil, peligroso Justamente por las características de la ciudad Por la infraestructura vial en la ciudad ¿No es difícil movilizarse en bicicleta, en motocicleta en Quito? Más bien todo lo contrario, es un instrumento ideal, como le digo Conozco la dinámica, me transporto a mi trabajo, a mi casa Al menos una vez por semana en motocicleta, por lo menos Y sé que es un vehículo bastante amigable Aparte, lo único, el problema de la motocicleta Obviamente que reviste un peligro Pero es más, el vehículo no es peligroso El peligro involucra a toda la gente que no conoce esta dinámica Así es que aquí también, para solucionar los problemas de la vialidad Igual, otra vez nos integramos todos Hay que generar una cultura de tránsito Una cultura de tránsito donde otra vez nuestro proyecto propone Que el municipio haga estas campañas de difusión, de socialización Para que todos nos integremos Esa es la clave de solucionar el gran problema que tiene la ciudad de Quito Que es el desorden de estas últimas administraciones 30 años casi de falta de apuntalamiento hacia el desarrollo Ha ocasionado este gran problema No quiero dejar de lado un tema que diríamos es su fuerte como operador turístico Para proponer, o más bien, ¿qué propuesta tiene usted en el tema turístico para la ciudad de Quito? Bueno, en el turismo es como cuando uno en Facebook va a hacer una publicación Lo segmenta adecuadamente porque si no esa publicación no sirve de mucho Lo mismo tenemos que hacer en turismo Nosotros hemos programado proyectar una gran feria de turismo internacional Que se llamará la Feria Turística de las Américas Y anclarla a varias ferias internacionales Por ejemplo, a Nato de Colombia, ITV de Europa y Estados Unidos Y algunas otras ferias internacionales de Medio Oriente, Rusia, entre otras Para ahí sí hacer una segmentación adecuada de la promoción del producto turístico Quito Y con eso generamos no solamente un interés en el turista extranjero Sino también un interés en el inversionista extranjero Que cuando alguien invierte, una empresa internacional de turismo invierte en un espacio turístico Lo que hace es generar una promoción a través de sus propios productos Eso genera un ecosistema mucho más amplio en el sentido turístico Y además, poner también en el concierto de la promoción turística Ese turismo parroquial y barrial que Quito lo tiene en forma inconmensurable No solamente somos centro histórico, que es una joya fabulosa Y la mitad del mundo, que es nuestra marca Pero hay productos mucho más grandes Y obviamente proponer y conseguir que pasemos de esos escasos 800 mil visitantes Que tenemos al año a por lo menos 2 millones de visitantes Ahí solucionaremos grandes problemas de la ciudad Por ejemplo, los taxistas, hoy por hoy no tienen una demanda de su oferta de servicio Y cuando pasemos de esos escasos 800 mil visitantes turísticos a 2 millones Habrá trabajo para todos La propuesta de Edgar Jacome, candidato a la alcaldía de Quito Por el partido adelante, ecuatoriano adelante Vamos a hacer una pausa Al volver, Javier estará entrevistando a Jaime Lomas, candidato a la alcaldía de Guayaquil No se vayan, ya volvemos